Tengo dos cosas para preguntarte, porque si no la anotan, yo me quedaría hablando con vos sin hacer nota. Pero te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué cosa, suponete que vos tenés la cámara, y yo ya te hice esta vez una pregunta, tenés una cámara y te estás mirando, vamos a asumir que te estás mirando todo el país, suponiendo que es una locura, porque si fuera cierto, digamos, no estaríamos haciendo esto de esta manera. Pero si vos quisieras convocar a alguien y le tuvieras que decir algo con respecto a la matemática, algo que hay una percepción equivocada, y algo que vos decís, si yo pudiera hablarle a la gente, le diría, mira, a un joven, a una joven, a un chico, a un adulto, ¿qué le dirías? Yo diría dos cosas. A ver. Una es que la matemática es algo humano, es una actividad humana, que todos podemos hacer, la aritmética, las cosas básicas, todos, porque simplemente son los circuitos de nuestro cerebro. Todos los humanos tenemos el mismo cerebro, y todos, digamos, por ahí cuando hacemos matemáticas, yo por ahí siento, pienso que ponemos en palabra los circuitos del cerebro, pero todos tenemos los mismos, y es tan universal y tan democrática, o sea, yo me puedo encontrar con gente, yo tengo amigos de edades sumamente diversas, religiones, sexos, color de piel, sin ninguna importancia, cuando nos encontramos a hablar, somos pares, sumamente pares, porque somos dos seres humanos, y los dos pensamos de la misma, dos o más, digamos, de la misma manera. Es maravillosamente universal, pero sobre todo, es algo que todos podemos hacer y todos podemos disfrutar, que es algo que muchos lo tienen negado y no se dan cuenta. Eso es una primera cosa que para mí es la fundamental. La segunda cosa, te quiero contar una mini anécdota, que el año pasado, bueno, estuvo un tiempo en el INPA, que es un instituto de matemáticas muy importante... En Brasil. ...en Río de Janeiro. Entonces estábamos conversando, había acá un matemático, y enfrente había dos personas, no me acuerdo quiénes estaban, y a este matemático le gusta hacer surf, no sé, surf, andan las olas, ¿no? Salta con la tabla, qué sé yo. Entonces el otro... No lo minimices así, hay gente que hace surf, salta con una tabla... No, no sé si pronunciarlo surf o surf. Bueno, decís surf, que entendemos todos. No, está bien. Era para explicar... Para que todo el mundo supiera que ella sabe que se dice surf, pero va a decir surf. Claro, por eso. Bueno, hace surf. Y entonces el otro le dice, Pero entonces, ¿esa playa en Hawái no era tan peligrosa como dicen? Entonces le dice, no, sí, es peligrosísima, ¿por qué me decís eso? Bueno, no es tan peligrosa porque ahí no hay accidentes prácticamente. Entonces mi colega le respondió con matemática y le dijo, no, la playa es peligrosísima. El problema es que hay una cosa oculta, es quién es la población que va a hacer surf a esa playa. Son solo surfistas muy experimentados. Por eso no hay accidentes. No es porque la playa no es peligrosa. Entonces lo que hacemos los matemáticos también es observamos, no solo la matemática, también la realidad, y nos damos cuenta de qué hipótesis implica en eso. Es una cosa de preguntarse sobre... Porque si vos ves lo obvio es la playa no es peligrosa porque no hay accidentes. Hacer eso también es hacer matemática. No es solamente hacer cuentas. Esto es música para mis oídos. Tenemos que terminar acá la nota. Pero yo te conocí en el momento en que no estabas recibida. Cuando venías a golpear la puerta de mi oficina para decir que tenías una pregunta junto con Carmen César, y que tenían una pregunta y decían, ¿podemos interrumpir? Cuando estábamos con Néstor Bucari. Entonces me acuerdo de muchas cosas. El tutor con el que Alicia Dickinson hizo la tesis es un profesor lamentablemente fallecido muy joven, Miguel Herrera, que nos tuvo a muchos de nosotros como sus alumnos, en particular a Alicia, y fue un poco el impulsor de todo lo que pasó por la pasión con la que hacían las cosas. Bueno, esa pasión es la que tiene Alicia. Todo lo demás se puede arreglar. Pero la fortuna que nos ha dado la vida es que nos permitió hacer a vos y a mí en particular el privilegio de poder hacer lo que nos gusta. Por eso te hacen el agasajo, Alicia. El reconocimiento no es una cuestión solamente cronológica. Te lo digo y me emociono. Te reconoce en otra cosa. Te reconoce en la pasión. Gracias. Seguimos en Científicos Industria Argentina.